Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta es la animación de La Llama Trina, el 22 de agosto del 2024. Sugiero que pongan incienso al momento que vayamos a hacer la meditación. Yo ya lo puse para adelantarme y si no tienen incienso, alguna velita. Y si no tienen velita, pues la inciención basta. Bueno, pues en esta ocasión sobre esta ya matrina lo que vamos a recapitular un poco es por qué sigo insistiendo en que nosotros somos niños arcoíris. O sea, toda la humanidad es arcoíris en el sentido de que el Padre Creador nos depositó en nuestro interior una chispa divina. Y se le conoce como la llama trina arcangelical porque son tres cuerdas que se encuentran en esta área y que cuando uno las activa, la llena de los colores arcangelicales, se produce un incremento de energía, una elevación de la vibración. Y la llama trina, pues como hemos estado diciendo realmente, es algo que todos poseemos y por derecho divino la podemos activar. Y esta es una invitación que se les hace. Se ha estado diciendo también que poco a poco se va platicando sobre esta llama trina. Y aquí en este cuadro de la Divina Misericordia de Adolfo Gila, el apellido de la hermanita Faustina Couslaska, se empezó a hacer la difusión que el Maestro Jesucristo se le apareció a la hermanita y se le mostró con dos rayos. Esta es la representación de otro pintor y esta es la del pintor Adolfo Gila. Lo que pasó es que se hizo la imagen varias veces, pero esta es la última que quedó porque estas imágenes creo que fueron sufrir algunos deterioro o incendio, pero esta fue la que perduró. Entonces esta es la que ejemplificamos. Se puede ver un rayo fuerte, intenso y un rayo pálido. Entonces Jesucristo le dijo a la hermanita que el rayo este era el rojo representando sangre y este era el rayo pálido representando el agua. Entonces este color no fue explicado, pero vemos que forma parte de los rayos, porque precisamente entonces vamos a estar hablando de tres rayos. Uno, dos y el tercero que es el dorado. Entonces tenemos que ahí está ejemplificado lo que ya es la llama trina, nada más que en su momento de 1933, parece ser cuando se le explicó por primera vez a la hermana, se le dijo que eran dos rayos, pero ahora ya sabemos que tenemos tres y que no es nada más que el maestro Jesucristo haya dicho que él los tenía, sino que se los estaba mostrando la hermanita para que ella pudiera ir explicando esto porque eso era un misterio que hasta entonces no se había podido explicar. Hasta en estas fechas en que estamos haciendo la llama trina, pues es una felicidad experimentar esta activación de llama trina. Entonces yo quería hacer esa énfasis de que somos los arcoiris niños, ¿por qué? Porque para el padre no hay edades, para el padre creador nosotros seguimos siendo su creación y por lo tanto él nos sigue viendo como niños, que estamos experimentando este paso por esta tierra con estos cuerpos que son prestados por la Pachamama. Entonces la energía que reside en nosotros es eterna y es limpia porque proviene del padre creador. Cuando estamos aquí en la tierra, todos los procesos que ocurren nos densifican, entonces olvidamos esa parte de que somos esencia divina y caemos en los errores comunes de desesperarnos, de culpar, de sentirnos separados de la fuente y sobre todo el principal problema que hemos tenido como humanidad es pensar que el padre creador está fuera de nosotros y que hay que acudir a lugares para asimilarlo, para conectarnos con él cuando realmente es viajando hacia el interior, hacia nosotros mismos, hacia nuestro corazón, donde vamos a sentir al padre creador. Entonces estamos en un lugar en donde es fácil olvidarnos de esta esencia y al activar la llama trina de manera consciente pues vamos recuperando ese conocimiento, ese empoderamiento y pues ese es el verdadero sentido de la espiritualidad. Viajar hacia adentro y limpiarnos y nosotros mismos con esa fuerza creadora que está depositada aquí, salir adelante. si es bueno pedir ayuda, si es bueno sentir el apoyo de los demás, pero al final de cuentas esta es como una actitud de un guerrero pues que se siente que se encuentra solo, que nadie lo apoya, pero que solito va a salir adelante. ¿Por qué? Porque no es necesario que los demás nos sanen incluso. Entonces la llama trina cuando uno la activa agarra mucho poder y puede uno acceder a la autosanación y también a sanar a los demás. Entonces por eso yo reitero que nos consideremos como niños arcoiris en el sentido, no de como nos vemos comúnmente que los niños solo son de cierta edad y después vienen los adolescentes y luego los adultos y luego los adultos mayores, sino más bien de que recoquemos que no importa las edades que tengamos, pero pues siempre vamos a seguir siendo niños ante el Padre. Y recordemos que las palabras, que el acceder al reino de Dios es muy difícil y que solamente siendo como niños podremos estar en el reino de los cielos. Y realmente pues el reino de los cielos es el reino del corazón, tampoco es como algo muy lejano. En ese sentido, pues todos tenemos los arcángeles también adentro de nosotros y estas son las cuerdas divinas, caquiónicas, de energía, de amor incondicional. Yo lo he podido sentir de manera independiente y también, como he comentado antes, en algunas ocasiones, en las he dicho, creo que también aquí en el portal 888, expliqué que pude sentir cómo salía la llamarina dentro de mí y que si es algo real, entonces podríamos pensar que esto es solo una abstracción o un invento de la nueva era, pero realmente yo sí lo he comprobado pues que en alma, que sí es verdad y por eso yo sigo practicando la llamatrina como el día de hoy. Entonces, consideremos los niños arcoíris, cada quien va a ir revelándose sus propias configuraciones, algunos son naranja, azul, verde, otros son amarillo, rosa, azul, entonces variamos. Y el propósito de esta formulación de llamatrina es llenar de los colores correspondientes para que en suma sea una llama violeta, entonces nos vamos a convertir todos en una energía violeta cuando se activan estas tres llamas. Entonces, una vez explicado esto, pues ya vamos a proceder. Esta es la llamatrina del 22 de agosto de 2024 y esperemos que les guste. Entonces, el primer paso es hacernos una limpieza energética. Yo hago lo siguiente. Así. Que se active esta región de la chispa divina. Ok, después yo procedo a hacer una limpieza de mi campo electromagnético. Como dijo el hermanito Belma, una buena frase puede ser me encapsulo en la energía crística de mi ser. Ok. De esta manera sostenemos la energía que no se escape. Y bien, ahora procedemos a encender una velita en fuego. Yo voy a traer una velita, permítanme. Ok. Aquí está mi velita de Madre María. Ok. 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 El incieso también ya lo prendí. Voy a traer para que se vea. En esta ocasión puse un incieso de la banda. Bueno, entonces yo considero que ya estoy limpio, espero que ustedes también se consideren bien. nos posicionamos en el aquí y en el ahora. Yo soy amor incondicional. Yo vivo el aquí y el ahora. Yo soy este eterno instante. Yo soy el eterno presente. Yo soy la magna presencia. creadora, co-creadora y manifestadora en esta tierra. Muy bien. Ahora vamos a activar las tres cuerdas que como bien expliqué en el pecho se encuentra una que va a ser la cuerda tachiónica que activaremos con el rayo rosa del arcángel chamoy. Después en el pecho derecho vamos a activar el rayo azul turquesa del arcángel Micael o Miguel y aquí arriba vamos a instalar el rayo dorado en esta cuerda del arcángel Jofiel formando un triangulito aquí energético que también se le denomina puente Atacarana. y al momento de que ya se unan las cuerdas vamos a generar esta energía violeta que es el arcángel Satchiel entonces levantamos la mano izquierda y giramos los dos dedos hacia la derecha vamos a sentir que sale como una especie de hilo blanco hasta cierta altura y después vamos a solicitar que descienda las correspondientes energías la rosa la azul turquesa y la energía dorada entonces notamos la mano giramos así respiramos profundamente y accedemos al rayo rosa con la siguiente llave metatrónica yo soy el rayo rosa del arcángel chamuel yo soy el rayo rosa del arcángel chamuel visualizamos al arcángel chamuel arriba de nosotros y que empieza a enviar desde sus manos una energía amorosa que se va instalando en nuestra cuerda de los dedos después ya que entra pues ponemos nuestra mano derecha en aquí en esta área y sentimos como va descendiendo la corona pasando por el tercer ojo la nariz la garganta la boca y baja se instala en la cuerda la primer cuerda en el corazón sentimos como crece con la energía taquiónica del amor empezamos a visualizar nuestro sagrado femenino incrementándose como el amor de una madre en cada respirar vamos a sentir que crece esta llama yo soy amor incondicional yo soy el amor de la canja chamuel yo me perdono y perdono yo hermano energía de amor incondicional yo como a mi mismo yo suelto cualquier dolor que quiera instalarse en mi corazón yo soy amor incondicional yo yo soy incondicional muy bien creo que es suficiente en este momento vamos a activar la cuerda con el color azul turquesa del arcángel Micael procedemos de la misma forma mano izquierda arriba dos dedos girando a la derecha y que salga de nosotros un cordoncito de nuevo y vamos a solicitar la asistencia del arcángel Micael apellido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo sigo solicitando la presencia arcangelical para activar esta llamatrina de manera consciente a todos los que estemos participando en esta actividad de igual forma también para que esta llamatrina se expanda por toda la humanidad y se desactive también la suya así que visualizamos el arcángel Micael que desciende con su espada y la pone justo arriba de donde estamos proyectando nuestro cordón y emana de la punta de su espada un sutil rayo de color azul turquesa que representa el sagrado masculino la protección la voluntad la fuerza la justicia que descienda en nosotros por la chaca corona sentimos esa color azul turquesa que nos va llenando de empoderamiento descendiendo descendiendo y se instala en la parte derecha de nuestro aquí en el pecho derecho en esta llama ya estamos activando la rosa ahora estamos activando la azul sentimos como el amor está activándose en nosotros a la vez que también la justicia la voluntad y el amor combinados en sagrado masculino y sagrado femenino en perfecto equilibrio las dos llamas empiezan a lanzar a reconocerse a respetarse y a no estar una por encima de la otra sentimos esa sensación de pureza de amor de valentía y ahora vamos a descargar el barrio dorado de la caja de jofiel desde la magna presencia de yo soy solicito la asistencia del arcángel cofiel y su rayo dorado para instalar en la punta de este triangulito el rayo dorado vamos a unos pequeños golpecitos para que desciendan ahora sí yo soy el arcángel cofiel yo soy el rayo dorado de la energía tachiónica yo soy el rayo dorado del espíritu santo yo soy el rayo dorado que diviniza mi esencia masculina y mi esencia femenina y los eleva a un estado de pureza sentimos como desciende el rayo dorado por nuestra mano y lo volvemos a bajar otra vez por el chakra corona sigue bajando sigue bajando sentimos ese dorado bonito que se instala aquí formando un triangulito y las tres cuerdas se unen por fin en este puente atacarana visualizamos y sentimos el poder expansivo de esta energía tachiónica arca angelical y ahora vamos sintiendo como el hermoso color violeta se expande en todo nuestro mercado en todo nuestro campo áurico nos expandimos lo más grande que podamos a la altura de la tierra si queremos y vamos devolver a la tierra en nuestras manos y la vamos a llenar de esta energía tachiónica de color violeta del arcángel satiel con la siguiente llave yo soy la llama violeta del arcángel satiel yo soy la llama violeta transmutadora del arcángel satiel yo limpio toda mi energía densa y la purifico en el nombre del padre creador yo dignifico mi energía para distribuirla en esta tierra y con todos mis hermanos a través de yo soy yo soy amor incondicional yo soy el agua de la vida yo soy la resurrección yo soy el paraíso en la tierra yo soy la justicia divina yo soy la era adobada y con esta buena energía se la entregamos a la madre tierra aurantia para que la distribuya en los puntos necesarios para la limpieza para la purificación para esta ascensión y prepararnos todos para desflar el solar aquí único y sentimos como todos nos integramos en la rejilla crística del amor incondicional en la quinta dimensión sostenida por la hermosa madre maría la reina donde cada uno es bienvenido aceptado y querido como una obra perfecta del padre creador respiramos amor y enviamos amor con nuestro respirar de nuevo otra vez y sentimos como nuestras células rejuvenecen como las células de todos los humanos rejuvenecen como cada humano por fin acepta el padre creador que vive dentro de cada uno y con esta sensación cerramos esta matrina del 22 de agosto de 2024 nos nos despedimos en el nombre del padre creador permítame voy a decir un padre nuestro que estás en el cielo y en nuestro corazón santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendes no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar amén 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 y Dios te salve María María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Jesucristo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hecho está y lo baño con miel dorada y santifico este momento shalom gracias y bendiciones gracias 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 ya podemos salir y nos vemos después gracias 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 gracias